¿Papá? ¿Vos estáis con los años termos? Sí, claro, güey. No, pero exactamente. No, si queréis dormir en el cama y hotel, estás de casa, nada más. No, el carpa... Sí, a veces ir por un día, no, pues. ¿Ah, pero el día no? ¿Cuánto gastéis en el sur de cada pasado? Nada más, y si ya... Estabamos ya a su cocodrino. Completo. Pero un pasaje, güey, Martín.